Y no somos oros, somos dos Siento que soy el que más perdió Pero por ti soy inmuno en dolor Mis sabanas aún tienen tu alón Yo no te olvido, tú no me olvidas Sé que tú andas perdida Vivo sin ti, pero sin ti no hay vida Porque tú vas como desconocida Yo no te olvido, tú no me olvidas Sé que tú andas perdida Vivo sin ti, pero sin ti no hay vida Porque tú vas como desconocida Bendecido que te vea desnuda Y vea como otra gatita se entuda Te extraño como tú que él suda El amor que me tenía locura Pero todo lo cambió De repente, ¿dónde quedó esa nena inocente? Hecho de todo, pero para ti no es suficiente ¿Qué dirías si te digo que yo extraño tus gemidos? Solo yo te pido que olvides lo sucedido ¿Qué dirías si te digo que yo extraño tus gemidos? Solo yo te pido que olvides lo sucedido Yo no te olvido, tú no me olvidas Sé que tú andas perdida Vivo sin ti, pero sin ti no hay vida Porque tú vas como desconocida Yo no te olvido, tú no me olvidas Sé que tú andas perdida Vivo sin ti, pero sin ti no hay vida Porque tú vas como desconocida Sé que dañé la imagen de que yo soy solo tuyo Acabó de hacerse el culo De ella me anita yo a su favela Tú me tienes bellaco Con ese santo de novela Yo no te olvido, tú no me olvidas Sé que tú andas perdida Vivo sin ti, pero sin ti no hay vida Porque tú vas como desconocida Yo no te olvido, tú no me olvidas Sé que tú andas perdida Vivo sin ti, pero sin ti no hay vida Cuando tú vas como desconocida Yo no somos uno, somos dos Siento que soy el que más perdió Pero por ti soy inmuno al dolor Mis sabanas aún tienen dolor No, 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 no Gracias por ver el video.